Frik, flik, flik Por eso Friki 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 Fri Y yo mirando la popola, cualquiera de Tona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, Mati dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se siente de horny, que no te peleas, duermes con ti hasta que llegue la morning. Let's go good morning. Friki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre te la encerrona, con calentura, con tu cintura, provoca mis hormonas, y hay que más contra las posiciones de las... Frik, flik, flik, por eso friki, 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 friki Cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, Mati dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se siente de horny, que no te peleas, vuelve con ti hasta que llegue la morning. Friki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre se la encerrona, con calentura, con su cintura, provoca mi hormona, ya hay que más contra las posiciones, se la sabe toda. Friki Tona, dale Friki Tona, dale Friki Tona, por eso Friki Tona, yo soy Friki Tona. Friki Tona, oh no, y ella es chiquidona, en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella trazona, lo hace de espaldillo mirando la popona, cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, Mati dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo Friki, no quieres tener cripte, a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se siente de horny, que no te peleas, vuelve contigo hasta que llegue la morning, let's go good morning. Friki Tona, yo soy Friki Tona. Frickifrick Frickifrickidona, dale frickidona Por eso frickifrickifrick, frickidona Dale frickidona, por eso frickifrickid Frickifrickidona, yo soy frickidona Oh no, ella es frickidona que la cama ella detona Con su movimiento cualquiera, ella tazona Aza y respalvillo mirando la popola Cualquiera detona, en esa zona en la matadora Le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mati dile lo que tú quieres en tu pensamiento Hey yo friki, no quiero tener cripte a menos que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se siente de boni Que no te peleas, duerme con tu imba hasta que deje la moni Let's go good morning Frikitona, nunca se grita, nunca se canta, siempre se la encerrona Con calentura, con tu cintura, provoca me Blik, 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 blik Para eso friki, 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 friki Frikitona, dale frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, dale frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, dale frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, yo soy frikitona Oh no, y ella es frikitona Que la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella tazona Lo hace de espaldillo mirando a la popona Cualquiera de Tona En esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo, Friki, no quiero tener cripte A menos que pase la gessie Que solo te llamas esa noche y se siente de horny Que no te peleas, duerme con ti Hasta que llegue la morning Let's go, good morning Friki, Tona Nunca se quita, nunca se canta Siempre se vencerrona Con calentura, con tu cintura Provoca mis hormonas Deja más contra las posiciones Se la sabe toda Friki, Friki, Tona Yo soy Freaky Donut Oh no, y ella es chiquidona Que la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella atrasona Lo hace de espaldillo mirando la popona Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami dile lo que tú tienes en tu pensamiento Ey yo Freaky, no quiero tener criqueta menos que pase la jessi Que solo te llamas esa noche y se siente de goni Que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la moni Let's go, good morning Freaky Donut Nunca se quita, nunca se canta, siempre se la encerrona Conca lentura, con tu cintura, provoca mis hormonas Deja más contra las posiciones, se las sabe toda Freaky, Freaky Donut Por eso Freaky, 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 Freaky Donut Dale a Freaky Donut Por eso friki, 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 friki Te gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mati dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo friki, no quiero tener criquete a menos que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se siente mejor ni Que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la morning Let's go good morning Friki tona, nunca se grita, nunca se canta, siempre se la encerrona Con calentura, con tu cintura, provoca mis hormonas, déjame a su trate Vamos allá, bling, bling, bling Por eso friki, 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 friki Mirando la popola Cualquiera de Tona En esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami, tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey, yo, Friki No quiero tener cripte a menos que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se sente de horny Que no te peleas, duermes con chico hasta que llegue la morning Let's go, good morning Friki Tona Nunca se quita, nunca se canta, siempre se vencerrona Con calentura, con tu cintura, provoca mis hormonas Y hay que más contra las posiciones, se las sabe toda Friki Tona